Y también, pues, recuerdo de Joven Santos, pues, como nunca había pasado, el amarrar por debajo de... Del arco. Del arco, pues, recuerdo cuando lo pararon allí, pues, una multitud de fotos de gente allí, echándole fotos de todas las posturas amarradas con una. Nosotros, entre ellas. Nosotros, entre ellas. Y la cámara de Onda Mesquita, también. Ese tema también lo podemos hablar, Onda Mesquita. Porque, para mi opinión, ha hecho... ¿También la cámara, Antonio? Ha hecho lo que le ha dado la gana. Bueno. Como decirte, pero que... Darla a conocer nosotros, de una manera llana. En el caso de... Ha dicho que hoy participaba Antonio Caballero. Es una persona que, de manera desinteresada, difunde la Semana Santa por Internet. Y no lo obliga a nadie a cogerse su cámara, a perderse un rato de estar con su familia y a ir detrás de los pasos. Es un ejemplo. Bueno, entonces, la Semana Santa, la 2003, me eché a la calle con mi cámara. Y me puse a grabar, y a grabar, y a grabar. Y digo... Y además que me di cuenta que había como un parón en... Cuando grababa antiguamente Colorín, con mis primos, tanto Pepito Caballero como mi primo Luis Amores. Hubo como un parón ahí. Y digo, mira, yo puedo continuar también con esto, que no se pierda. ¿Por qué? Porque lo que hace lo singular es atractivo, ¿vale? Y las manifestaciones religiosas también tienen una dimensión cultural. Y hay que enseñar a la gente que de la cultura se come, ¿no? Ahora que, por ejemplo, Crismona desapareció o está en fase crítica, ¿no? Pues hay que buscar alternativa económica. Y yo creo que la cultura es una alternativa económica. El primer premio ha sido para Domingo Jiménez, gracias a una fotografía del Paso Santo Sepulcro, desde una perspectiva diferente a la que habitualmente estamos a verlo. El segundo premio ha sido para Gregopolo, por su fotografía de la burguita, su paso por el paseo. Y en tercer lugar, para Manos Jiménez, que es casualidad de nuestro compañero, con una fotografía donde podemos apreciar el discurrir de la Cofre del Calvario y la madrugada del Jovem Santo por la estrechez de San Pedro Martín. Creo que para mi gusto es una bastante mejor talla que la de Jesús Cautivo y es también más fácil de fotografiar en primer plano, ya que el cautivo al tener esa postura que tiene con el cuello de aleado, pues siempre es más complicado. También somos muchos los aficionados a la fotografía en Doña Vinciá y también todos tenemos muy buenas fotografías. Que vote la gente. Puede haber aficionado, puede ver el gusto particular de cada uno, mientras que si haga honestamente, pues bien. El problema es que el amiguismo, no sé, o el mal uso que se haga, como todo. Si bien es cierto que los nombres de los autores no aparecen en Rincomenciano, vivimos en un pueblo muy pequeño y todo el mundo sabe. Entonces, mientras... Y eso además ha provocado que algunos participantes incluso se hayan negado a participar porque... Una farola o algo, pues hemos conseguido, pero claro, yo no soy quien para decirle a nadie que pare la Semana Santa. Yo tengo que coger lo que pueda, por respeto, ¿no? Porque a mí siempre me ha parecido un tío allí con un tribo delante de un paso un poco grotesco, ¿no? Bueno, eso me da mucho rilis, pero... En este momento están interpretando un pequeño coro del son de Campanillero. ¡Muchas gracias! Esperemos que cumplamos el objetivo y que recojamos el mayor número posible de alimentos para este fin social que nos proponemos. Muchas gracias. Y nos iremos a la localidad de Doña Mencía, que tiene una Semana Santa espléndida. Buenas noches, un abrazo. Y también, pues, darte también las gracias por recuperar un poquito el espacio. Que pensé que había quedado un poquillo huérfano después de Doña Mencía Cofrá de... Costará trabajo, costará la altura de Doña Mencía Cofrá de... En este momento acaban de descubrir el cartel de Nuestra Señora de la Soledad y Esperanza. La verdad es que nosotros disfrutamos haciendo este programa, haciendo este espacio, llevando a la onda de la radio la Semana Santa de nuestro pueblo. Buenas. Buenas tardes. Ahora, ahora, ahora. ¿Quién es que está a la parada? Don Vicente, me alegro irte. Vicente Rodríguez López, desde Cafetería Capri. Buenas tardes. Buenas tardes.